Cuanto más comentes, más posibilidades tienes que te toque, así que ¿qué estás esperando? Ve para abajo y comenta. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Karka. Efectivamente, como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo el tan esperado sorteo de los 3.000 suscriptores. Sí, efectivamente, hace un par de días llegamos a los 3.000 suscriptores. Una cosa increíble, ya os dio las gracias en el vídeo anterior. La verdad es que es una cosa que me hace muchísima ilusión, ¿no? Que haya gente que le gusta lo que hago, mis vídeos, que les entretengan y... No sé, que simplemente te entretengo un ratito y que te guste el vídeo, para mí es una cosa muy grande. Así que hoy estamos de celebración y vamos a hacer un buen sorteo para todos ustedes que estáis ahí detrás de la pantallita. Bueno, Karka, ¿cuál va a ser el premio de este sorteo tan chido? Bueno, pues el primer regalito de este sorteo para quien le toque va a ser un pack de pegatinas by Karka. O sea, el primer pack de pegatinas que hice, pues aquí va para la persona que gane el sorteo. El segundo regalito va a ser otro paquete totalmente nuevo, que todavía no he sacado ni enseñado en ningún sitio, de pegatinas de graffiti nuevas. También hechas por mí, este es el primero. El segundo también va a ser en exclusiva para la persona que gane este sorteo. Cómo no, también añadiré pegatinas, pero esta vez totalmente en blanco, para que esa persona, pues, pruebe a pintar algo encima de las pegatinas. Porque mucha gente me pregunta, oye Karka, ¿cómo has conseguido las pegatinas de UPS o las de USPS, las de Estados Unidos y tal? ¿Cómo? Pues la verdad es que es un poquito difícil. O bien, te las intercambian o bien las compras. Pues en este sorteo no, simplemente te las voy a regalar a ti si te toca este sorteo. Así que, pegatinas de USPS por aquí, de correo de Estados Unidos. Y también por aquí más pegatinas de UPS. Y bueno, cuarto y último premio para la persona que gane va a ser un lienzo. Pero no, obviamente no voy a sortear un lienzo en blanco. ¿Para qué quiere un lienzo en blanco? No, va a ser un lienzo pintado a mano por mí, o sea, totalmente único y original para la persona que gane el sorteo. Pero no voy a pintar mitad, en Karka, ni mucho menos. No, voy a pintar tu nombre, o sea, el tuyo. Si tú ganas este sorteo, pues tu nombre va a estar pintado aquí a mano, hecho por mí, totalmente único, original y muy chulo. Para que lo pongas ahí en el fondo de tu cuarto y le dé un estilo guay a tu cuarto. Bueno, pues esos son los premios para la persona que gane este maravilloso sorteo de mis 3000 suscriptores. Pero claro, ahora, ¿cómo se participa en este sorteo? Pues es aún más sencillo que nunca. Esta vez no hay que participar desde Instagram, así que va a ser mucho más sencillo. Y muchas más personas van a poder participar. Primer paso, y requisito muy bueno, dar like a este vídeo, que tan solo te lleva un clic en un segundo. Mira, si ya incluso estás suscrito, ¿no has visto? Si es muy rápido y muy sencillo. Segundo paso, suscribirte a este canal si aún no lo estás. Porque, oye, si aún no lo estás, ¿a qué estás esperando? ¿Qué haces tanto tiempo sin estar suscrito o suscrita a este maravilloso canal? Que no te vas a arrepentir, te lo digo en serio. Tercer paso, opcional, pero bueno, yo lo recomiendo. Darle a la campanita por aquí abajo, para que cuando diga quién ha ganado el sorteo, pues así te enteres y te notifique. Porque muchas veces ha pasado que ganas un sorteo y no te enteras porque no estás pendiente. Así que, oye, dale like, suscríbete y dale a la campanita para que te avise. Y así saber si has ganado o no has ganado. Cuarto y último paso. Comentar, por aquí abajo en la sección de comentarios, cuál es tu vídeo favorito de mi canal y por qué. Puedes comentar tantas veces como quieras, no hay límite, como si quieres comentar 100 veces, puedes hacer cuanto más comentes, más posibilidades tienes que te toque. Así que, ¿qué estás esperando? Ve para abajo y comenta. Tienes que comentar vídeos diferentes. Oye, carca, me gusta solo el de color morado porque es muy chulo. Oye, carca, me gusta el de pintando graffiti de suscriptores porque ayuda mucho y esas cosas. Comenta mucho y puede que ganes. Bueno, pues este va a ser el sorteo de los 3.000 suscriptores para este canal. Así que, ya sabes, no te pierdas estos regalitos y participa por aquí abajo. Que te va a llevar, real, un par de minutillos y es muy sencillo y te puedes llevar cosas muy guays. Que muchas gracias, en serio, por las 3.000 suscripciones. Me parece increíble a seguir sumando, a seguir subiendo contenido buenardo y a seguir grafiteando. Bueno, aquí os dejo el sorteo. Muchas gracias por todos los que habéis suscribido en este tiempo atrás, por confiar en este canal y en mí. Y lo dicho, muchas gracias, mucha suerte a todo el mundo y ya sabéis, a comentar. Chao. 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 Chao.